Música Llano Gas es la firma definida para la operación del servicio de gas en el corregimiento del centro. En la actualidad, tanto esta entidad como la estatal petrolera Ecopetrol adelantan labores de prueba. Es unas pruebas de hermeticidad, o sea, unas pruebas que se requieren para que realmente cuando se abra la válvula del gas puedan llegar a cada uno de esos usuarios. La prueba de hermeticidad, anotó la líder de gestión social, permite verificar el correcto funcionamiento tanto de la planta como de las válvulas de los usuarios. Esa prueba de hermeticidad es que permita que la tubería que se instaló esté ok, cumpla con esas condiciones de seguridad y que realmente responda en los tiempos de transición como del gas entre la planta donde sale y cada uno de los usuarios. Una vez probado y en funcionamiento, el servicio de gasificación masiva beneficiaría al 60% de la población total del corregimiento del centro.